En esta vida mi alma vino a ver el sol Junto a tus ojos que me miran con su amor La tierra entera brilla en el atardecer Nuestros espíritus se bañan con su luz Somos del viento, somos del mar Somos de barro y de fuego Somos los hijos de un nuevo amor Ya no hay premura en el tiempo En esta tierra hay naves que quieren partir Hacia el misterio más allá del cielo azul La tierra entera brilla en el atardecer Nuestros espíritus se bañan con su luz En el silencio de nuestro amor El firmamento nos guía En el sin tiempo vamos los dos Tejiendo nuestros anhelos En esta vida mi alma vino a ver el sol Junto a tus ojos que me miran con su amor La tierra entera brilla en el atardecer Nuestros espíritus se bañan con su luz Nuestros espíritus se bañan con su luz En esta vida mi alma vino a ver el sol En esta vida mi alma vino a ver el sol En esta vida mi alma vino a ver el sol En esta vida mi alma vino a ver el sol